Noticieros, Rancherita del Aire. Menos personas de las contempladas se vacunaron contra el COVID-19 este fin de semana en Piedras Negras, reconoce el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. De lo que se tenía programado con los censos, en comparación de lo que se vacunó con primera dosis, sí hay un número menor de lo estimado, hay un número menor o se visitó o acudieron un número menor de lo que se tenía estimado. Se están analizando algunas situaciones, algunas posibilidades por lo cual no hayan acudido. Una de ellas pues es que cursó el fin de semana y quizá algunas personas no estaban en la ciudad, hay periodo vacacional y muy seguramente también muchas personas están fuera en vacaciones, pero pues creo que es parte de la corresponsabilidad que se debe de tener como población. Los índices de transmisión y la semaforización de riesgo a nivel México ha ido incrementándose y creo que sería buen momento para hacer caso a las indicaciones de salud en cuanto a los protocolos de prevención, el tratar de no acudir a lugares turísticos y definitivamente aprovechar que se tiene la vacuna actualmente aquí en nuestro municipio y acudir. Acudir porque algo de lo que hemos estado observando es que las personas que no acuden en su tiempo y en su hora y en su espacio, posteriormente en otra etapa acuden como rezagados y realmente complica la operación por las aglomeraciones o por la cantidad de dosis no programadas que se llevan a cabo en ese momento. Entonces, para brindar un mejor servicio, pues lo mejor sería acudir en el momento en que se está solicitando y que se está haciendo la convocatoria. Es algo que, como un denominador que hemos visto en las otras campañas en donde un gran número, inclusive hasta un 10% de las dosis que se aplican, no son del grupo al cual está destinada esa brigada, sino son de otros grupos que se llaman resaleados. Creo que debemos ser un poquito más conscientes y disciplinados en cuanto a esa situación.